Hola, soy el Dr. Chris Willard, psicólogo clínico, y quiero mostrarte un ejercicio de mindfulness, es sobre respiración. Cuando respiras más profundamente y lento, el oxígeno te impacta de manera distinta. Así que cuando regulas tu respiración, regulas tu cuerpo, regulas tu sistema nervioso y tu cerebro, y luego eres capaz de regular tus emociones y tu enfoque, al igual que regular tus impulsos. Así que encontrar una forma de regular tu respiración, puedes solo tomarte un momento y solo ser consciente de tu respirar primero. Y luego, puedes extender tu respiración, inhalar y exhalar. Solo inhala. Solo inhala a través de tu nariz y extender tu exhalación un poco. Prueba un par de veces, inhala y extiende tu exhalación. Y solo en unas pocas respiraciones, puede que empieces a notar que tu cuerpo se relaja un poco. Tu cerebro se abre más, tomando perspectiva. Tus emociones ya no son tan abrumadoras. Tu estrés va disminuyendo de a poco. Y es pausar tu respiración, llegando a hacer de 5 a 6 por minuto. También puedes contar, inhalar hasta 6, exhalar hasta 11. Funciona mucho con niños. También tengo hijos. Hacemos el ejercicio de respirar chocolate caliente. Imaginas que tienes una copa de chocolate caliente y respirar como si la olieras. Y soplar como si la estuviera enfriando. Y tan solo tomando algunas respiraciones como esta antes de que los niños se vayan a la cama, o cuando estás teniendo un momento difícil, o justo antes de revisar el celular o tus emails, o cuando entras a la oficina y tienes unos minutos antes de la reunión y estás un poco nervioso por esa presentación. Bajar la intensidad de tu respiración te permite disminuir tu nivel de estrés. Respira con calma y exhala ese estrés que has llevado contigo todo el día. Esto no tiene que tomarte mucho tiempo. Puede ser un minuto acá, otro allá, para hacer algo tan corto como un ejercicio de respiración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!